Yo llegaba ayer muy satisfecha, feliz casi, pensando que estas tres proposiciones no de ley sobre derroche y desperdicios de alimento iban a ser transaccionadas por los tres grupos que las habían presentado, el Partido Socialista, Ciudadanos y Esquerra Republicana de Cataluña. Y nosotros habíamos hecho unas enmiendas que completaban y ampliaban la última proposición no de ley, que era la de Esquerra Republicana de Cataluña. Y estaba muy feliz y nos sentíamos, los compañeros que habíamos trabajado en estas enmiendas, contentos de ver que íbamos a aprobar algo en esta comisión el día de hoy y que estamos completamente convencidos de que es fundamental y de que es importante. Pero resulta que en el día de hoy y después de largas y de aplazamientos, he ido dándome cuenta de que no había una verdadera voluntad de integrar las enmiendas que habíamos presentado y de que esas enmiendas se veían ninguneadas, bloqueadas desde el día de ayer. Hasta hace un momento no he sabido cuál iba a ser el texto definitivo, por lo cual entiendo que no hay ninguna voluntad verdaderamente de que esto sea una proposición no de ley que vaya más allá del mero brindis al sol. No veo, discúlpenme si me equivoco, pero no veo y me gustaría ver, porque creo que es urgente verlo en esta comisión, la necesidad de aprobar y de comprometerse con una propuesta no de ley e intentar que vaya más allá de ser una simple propuesta no de ley para acabar con las pérdidas y desperdicios de alimentos. Dicho esto, quiero leerles algunas notas que había tomado para ilustrar nuestras enmiendas. Estas enmiendas querían incidir sobre normativas que regulasen los procedimientos de gestión y donación. Sin normativa, todos ustedes saben que es imposible implementar ninguna medida. Querían incidir también sobre la recogida selectiva y el reciclaje de los productos orgánicos no aptos para el consumo, sobre el tratamiento de los residuos para la obtención de compost y biogás y sobre un plan de implantación preceptiva y progresiva para el tratamiento de los residuos orgánicos de las grandes superficies para evitar su destino en vertederos. Querían incidir nuestras enmiendas sobre la transparencia en las políticas de incentivos a la reducción de pérdidas y posibles sanciones por incumplimientos. Sin una sanción, nadie se va a preocupar por cumplir la normativa, que tampoco estamos dispuestos a poner en marcha. Hablábamos también en nuestras enmiendas de la importancia de la información, de la sensibilización y de la necesaria educación desde edades tempranas. Y, por último, también de concertar acciones con todos los actores, desde la gobernanza a lo largo de todo el proceso, y de ajustar e innovar en la oferta y la demanda, en la manipulación y la reutilización. El grupo al que represento considera que, si de verdad estamos interesados en acabar con el despilfarro y sus consecuencias, tenemos que dotarnos de una verdadera voluntad política. Voluntad política para enfrentar problemas como este, que hoy nos ocupa, que redundan sobre el hambre y la desnutrición. Hambre y desnutrición que han dejado de ser un problema más allá de nuestras fronteras, para afectar a un número cada vez más escandaloso de personas también en nuestro país. En España, el 29% de la población está en riesgo de exclusión. Voluntad política, señores y señoras, medidas para la construcción de una sociedad más justa y sostenible, que pueda enfrentar situaciones de emergencia y que no caiga en la autocomplacencia, que podría suponer apoyar hoy medidas como esta sin articular los mecanismos para hacerla posible y mientras se permite, se sigue permitiendo recortar en políticas y recursos sociales. Y alertados ya sobre este punto, les digo que cada día se destruyen en nuestro país 21.000 toneladas de comida. Solo 1.000 son responsabilidad del sector de la distribución comercial. Esa destrucción tiene graves efectos económicos y medioambientales derivados de la producción de unos alimentos que no van a ser consumidos. Les doy algunos datos de informes destacados y actualizados. En todo el mundo se producen aproximadamente 1.300 millones de toneladas de pérdidas y desperdicios alimentarios al año, lo que conlleva pérdidas económicas asociadas que, incorporando las externalidades y los costes sociales y ambientales, pueden cifrarse en torno a los 2 billones de euros al año. Esto equivale a un 3,5 del Producto Interior Bruto Mundial. No estamos hablando de una broma. Estas pérdidas y derroche de desperdicios alimenticios son los responsables del 10% de los gases invernadero que ocupan el cambio climático. La producción de los alimentos que se pierden sin llegar a la boca del consumidor utilizan casi 1.400 millones de hectáreas de tierra, lo que representa cerca del 30% de la superficie de tierra agrícola mundial. El desperdicio de los recursos hídricos, superficiales y subterráneos, implícitos en las pérdidas y desperdicios de alimentos, es más de una cuarta parte del uso total de los recursos limitados y vulnerables de agua dulce del planeta. La energía que se utiliza en las distintas fases de la cadena alimentaria para producir aquello que no va a ser consumido supone un desperdicio de más de 300 millones de barriles de petróleo al año. Este despilfarro, señoras y señores, es inasumible. Y no podemos seguir brindando al sol buenas palabras mientras permitimos que eso siga sucediendo y no hacemos uso de nuestra responsabilidad como miembros de esta comisión para poner medidas para atajarlo y defenderlas también para que no se queden en un cajón. Tener la valentía y el coraje para defenderlas y no atribuir a que no hay espacio o a que llegamos tarde o a que algunos grupos no querrán. Es muy, muy valorable el acuerdo, pero si el acuerdo está en base a ser un acuerdo de mínimos, pierde su valor. Y, sobre todo, si ese acuerdo de mínimos está destinado a quedarse en un cajón, más todavía. Las causas de las PDA están estudiadas. Simplemente, con poner en funcionamiento algunos de los estudios que este Ministerio de Agricultura tiene ya elaborados, sería suficiente. Votaremos sí a esta PNL por responsabilidad política y porque pensamos que cualquier pequeño paso para erradicar las pérdidas y desperdicios de alimentos es necesario, pero verdaderamente con una gran sensación de dolor y de haber perdido una oportunidad para ser más audaces, para ser más ambiciosos en lo que es esta materia. Verdaderamente, es una pena que dejemos perder esto. En el último Fórum Mundial de Acceso a la Tierra que tuvo lugar en Valencia el pasado 31 de marzo y 1 y 2 de abril, o sea, la semana pasada, tuve ocasión de escuchar a personal experto en la materia provenientes de la FAO de distintas partes del mundo. Y también tuve la oportunidad de escuchar a una campesina guatemalteca que citó a Benito Juárez y clamó «Un pueblo con hambre es un pueblo sin paz». Así que tomemos nota, señoras y señores, de esta comisión. Poner fin a la destrucción de recursos naturales que empobrecen a todos los países es urgente. Poner fin a la pobreza es necesario, es posible y es urgente. Muchas gracias. Gracias.